bueno señores estoy en el aeropuerto de panamá tocumén así que estoy por aquí de tránsito hacia el vecino final que es orlando luego de unos días en cali colombia así que quiero mostrarles un poco cómo es este lindo y bonito aeropuerto en la ciudad de panamá este lindo país centroamericano así que acompáñenme a este recorrido por el aeropuerto internacional de panamá diferentes sitios de comidas no 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 ¡Gracias! 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 Así que este fue el recorrido por el Aeropuerto Internacional de Panamá, Intokumé. Te invito a que disfrutes en este video, parte entonces el recorrido por los pasillos de este lindo aeropuerto en este hermoso país de Centroamérica. Comparte este video y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!